Sacamos su tiempo con creces. Señor Juaristi, un minuto. Gracias, señor presidente. Mientras hablamos aquí, Kobani resiste con los escasos medios de que dispone. Solo la respuesta unitaria de las fuerzas kurdas ha evitado hasta ahora otra masacre como la registrada este pasado verano. Y es el pueblo kurdo quien debe poder contar con los medios necesarios para resistir y vencer, tanto ante la amenaza del Estado Islámico como frente a la actitud de los estados que ocupan su territorio. La responsabilidad de la comunidad internacional es evidente, incluida la de la Unión Europea. Pero las potencias, la OTAN, no actúan para proteger al pueblo kurdo, sino para responder a una situación sin control, otra más, provocada por sus políticas en Oriente Medio, y proteger así sus propios intereses económicos y geoestratégicos. Señorías, están en juego los derechos y el futuro del pueblo kurdo. Derechos que están siendo pisoteados desde hace décadas ante la pasividad o complicidad internacional y europea. Y de esos derechos se trata aquí, a fin de cuentas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Raimond. Dispone de un minuto. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.